Ok, ahora sí, vamos a hablar de el Snyder Cut, película de cuatro horas de duración, y bueno, pues obviamente los que no quieran checar spoilers, pues no, en estos momentos se acaba la encerrona para algunos de ustedes, pero para los que quieran checar spoilers, o que les vale madre, o que ya la vieron, pues creo que hay muchos temas muy interesantes que tocar. Primero que nada, lo más importante, me gustó el Snyder Cut, por supuesto que me gustó el Snyder Cut, creo que era muy necesario, le hace mucha justicia a la historia, ya cuando comparas el Snyder Cut con la versión otra, dices, no hombre, nada que ver, nada que ver, obviamente es muy diferente una hora y media, dos horas de película, a cuatro horas de película, pero entonces, ¿qué te da la oportunidad de profundizar en personajes? Y siempre profundizar en personajes, te va a dar como resultado una historia mucho más, mucho más cerrada, mucho más compacta, mucho más convincente para todos los espectadores, ¿no? Entonces, básicamente la historia, ya se la saben, porque la historia es muy similar, es la cuestión de estos tres, este, tres cubos de poder, bueno, y entonces que si juntas estos tres cubos, pues se hace un cagadero, ¿no? Y entonces, a raíz de la muerte de Superman, como que Darkseid, que es como, o sea, el malo, 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 dice, ah, ah, Superman, ya valió madre, pues a ver, ¿dónde están las pinches cajas, no? Porque ahora sí, ya no va a haber pedo, ¿no? Y entonces el Darkseid dice, pues, yo ando medio con hueva, y además Zack Snyder había pensado que iban a ser tres películas de la Liga de la Justicia, entonces Darkseid convenientemente dice, pues en esta primera voy a mandar a mi achichincle, Stephen Wolf, ¿qué andas haciendo? Te vale madre, tienes que ir para allá, güey, órale, güey, tienes que ir a encontrar estas pinches tres, tres cajas, ¿no? Y entonces, pues van y una está con los de Aquaman y otra están con los de La Mujer Maravilla y otros están en la Tierra, ¿no? Y todo eso es como muy similar a la película que vimos en la original, obviamente con un gran desarrollo de personajes. Por ejemplo, el caso de Cyborg, para mí, si alguien acaba beneficiado después del Snyder Cut, puede ser Cyborg, porque es uno de los personajes que, puta, no, ahí estaban ahí como de árbol tres en la original de La Liga de la Justicia, y que ahora, pues, sí se desarrolla y empiezas a ver la profundidad del personaje. Y a mí lo que pasó con este Zack Snyder es que se acabó Zack Snyder y lo primero que dije, güey, ya quiero que hagan una película de Cyborg, está chingón y tiene sus demonios y tiene sus cosas chidas. Y a diferencia, por ejemplo, del personaje de Flash, que el personaje de Flash sí me gusta, o sea, sí se me hace chido. Y lo desarrollan también bastante, un poquito más también aquí en el Snyder Cut. Creo que al final la importancia le acaba ganando un poquito, creo que después del Snyder Cut Cyborg. Creo que Flash, dices, pues es un superhéroe chido, pero que tiene algunas limitantes. Y que hay por ahí algunos errorcíos que ahorita voy a hablar. Pero bueno, Mujer Maravilla, Batman, súper, bueno, Mujer Maravilla y Batman es muy similar a lo que fue su participación en la original, porque eran de todas maneras los protagonistas. Aquaman, Aquaman ya se incluye un poco más de escenas debajo del mar, en donde sale por ahí es este William Dafoe, creo, como el personaje que sale Amber Heard, que creo que es pues un poquito el negrito en el arroz de todo este Snyder Cut, que dices, güey, le dieron más tiempo a Amber Heard, qué pedo, gav. Pero bueno, independientemente de eso, el personaje de Aquaman, creo que también lo alimentan bastante bien. El personaje de Stephen Wolf también estaba medio, o sea, sí, acabas, te acabas dando cuenta que es la chichincle de Darkseid, pero se ve un poco más imponente en este Snyder Cut porque le cambian un poco como la armadura y se ve un poco más acá como mamelón. Pero creo que sí es importante que no te lo pongan, o sea, en este Snyder Cut sí es el antagónico, pero sabes que hay alguien mucho más cabrón que él y que me dio lo ningunía y lo trae en chinga que Darkseid. Y que en la original sí, pero como muy poquitos aparece el Darkseid, o sea, aparece ahí como que aquí sí, chingón, ¿no? Ahora, otra de las cosas, otro de los personajes o de las cosas que más se hablaron, de las que más se hablaron alrededor de cambios en este Snyder Cut, son las posibilidades y las pistas que te deja Zack Snyder, como les digo, él tenía pensado hacer tres de la Liga de la Justicia. Entonces, al momento que quiere hacer tres de la Liga de la Justicia, te dejan esta primera muchos cabos sueltos como para explotarlos en las siguientes entregas. Vamos a ver si le hacen caso a Zack Snyder y se retome esta idea de hacer las tres partes de la Liga de la Justicia, que la neta yo acabo de ver este Snyder Cut y digo, sí se me antoja, o sea, sí se me antoja continuar con esta historia. No me había pasado con la Liga de la Justicia original, como que dije, me dio, me valió madre. Aquí sí quiero ver qué pedo con Darkseid, porque se ve bien cabrón ese güey. Entonces dices, órale. Y entonces te dejan como varios guiños de lo que podría suceder en esas dos partes de la Liga de la Justicia, en donde te dan a entender que evidentemente sucedería que Superman se convertiría en malo. O sea, estas dos referencias las puedes ver en la premonición que tiene Cyborg en algún momento, que como que ve el futuro, y en el sueño que tiene Batman, ¿no? Se pueden tocar estas dos, y con esto puedes ir ligando, hilando un poquito lo que sucedería en las siguientes dos Ligas de la Justicia. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que si se muere Louisa Lane, o sea, todo esto que voy a decir no pasa en la película, pero te lo van a entender que va a pasar en un futuro, ¿no? Se muere Louisa Lane, se enoja a Superman bien cabrón, llega a Darkseid, le hace coco wash, y entonces Superman se vuelve malo, y en el momento en el que Superman se vuelve malo, se vuelve un cagadero. Matan a Linterna Verde, matan a Aquaman, matan a Harley Quinn, y entonces empiezan a morir todos, y ¿qué pasa? Que se tienen que unir los buenos y los malos para tratar de combatir al Superman malo, ¿no? Y entonces se juntan Batman con Deathstroke, que lo vemos a Deathstroke en el Snyder Cut un poco, con un poco más de, un poquito más de tiempo. Sale por ahí también Amber Heard, el papel de, no sé cómo se llama Merla o Merlina, no me acuerdo cómo se llama el papel de Amber Heard. Sale también por ahí Flash, que tiene como este, este look como de viajar como universos, para que puede viajar como universos paralelos. Batman y el Joker. El Joker, lo que dicen es que en algún momento para tratar de combatir a este pinche Superman, ya deja tú a Darkseid, a este Superman pinche malo, convencen a Joker. Y entonces Joker, en este sueño que tiene Batman, Joker le dice, güey, ¿cuándo te vas a ser tú responsable, cabrón? ¿Cuándo vas a tú venir y sacrificar tu vida? ¿Por qué estás mandando a tus chalanes? Porque hay un momento en donde medio te manejan con un traje, el traje de Robin y la muerte de Robin por parte de Joker, ¿no? Entonces Joker le dice, ahora vamos a tener que hacer, le da una tarjeta y le dice, vamos a ser un pinche, vamos a ser equipo, no va a pasar nada, hasta que le demos en la madre a ese güey, tú rompas esta tarjeta de Joker, otra vez somos enemigos, ¿no? Entonces te hacen pensar que en la 2, en la que vendría la 2 de Justice League, sería todo un cagadero en donde matan a todos estos superhéroes y la chingada. Y la tercera parte de Justice League sería en donde precisamente se tienen que juntar a todos estos güeyes para hacerle frente a un Superman. Dice, dice, tengo malas noticias, Claudio Warner ha confirmado que no es canon el Snyder Cut y que no continuarán la historia. Vamos a ver cómo le vas. Tú son, tú son, tú son para decir eso. Se acaba haciendo un ultra, mega, ultra, mega, ultra, mega chingazo el Snyder Cut. Cómo no, cómo no que lo van a hacer. Digo, ya eso sí, ya armaron DC, ya ellos mismos abrieron su propio desmadre y hicieron un cagadero que lo tendrán que corregir o lo tendrán que acomodar. Pero a mí sí me gustó el 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 Snyder Cut por lo que te quieren pintar. Ahora, cosas que otra de las cosas que también dices en algún momento se va a hacer que también te lo dejan es pues la Liga y la Justicia ya con este Martian Manhunters, ¿no? Así se llama. Sí, el Martian Manhunter que pues es un es un miembro de los originales de la Liga y la Justicia y que aquí ya te lo ponen un poco más presencial, un poquito, pero ya sabes hasta quién es porque en algún momento se convierte en el humano que se está haciendo pasar y ya ves quién es Martian Manhunter y te da a entender que Martian Manhunter se unirá a la Liga de la Justicia. Ahora, también que es otra de las otra de las cosas, porque cómo acaba este Snyder Cut, te cambia, te cambia un poquito, juega ahí con, o sea, lo que ves es lo mismo, pero lo que se dice no es lo mismo. El final, cuando Lex Luthor se escapa del asilo Arkham y que está en este pinche ultra mega yate y que recluta a Deathstroke, eso es algo que me gustaba del original de la Liga y la Justicia, que no me gustó tanto el cambio en esta. Hay muy, pero muy pocas cosas que me gustaron más de la Liga de la Justicia pasada que el del Snyder Cut. Una de esas es esa conversación que tiene Lex Luthor con Deathstroke porque a mí me encanta la idea de que así como está la Liga de la Justicia, pues está la Legión del Mal, ¿no? Que son todos estos villanos que se juntan así como, ah, vas a juntar a todos estos, nosotros voy, yo voy a hacer un, la Legión del Mal y todos los villanos. Yo decía, no mames, eso, eso, DC tiene que aprovechar sus villanos, tiene que aprovechar sus villanos también chingones y no los tela tanto. Y ahora no, ahora te lo cambia. Y entonces no hay esta mención de la Legión del Mal, sino que simplemente le dice a Deathstroke, júntate conmigo y yo te voy a decir quién es Batman. Y le dice, Batman es Bruce Wayne. Y entonces Deathstroke dice, ah, órale. Entonces, ¿qué es lo que te da a entender? Ustedes acuérdense que Zack Snyder, originalmente, además de esta trilogía de la Liga de la Justicia, Zack Snyder también iba a ser la película de The Batman, ¿no? Que iba a ser la de Ben Affleck y que al final se cae y que entra Robert Pattinson y entra Matt Reeves y entonces ya se hace otra cosa. Bueno, Zack Snyder tenía pensado para esa película de The Batman que iba a ser él, que obviamente Deathstroke fuera el villano de esta Batman para que hubiera lidiación para que en la Liga de la Justicia, en la 3, se uniera Deathstroke con Batman y hicieran equipo junto con The Joker para ir a tratar de chingarse a Superman, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, pues dices, vamos a ver el futuro. A mí lo de la Legión del Mal, ojalá y sí lo mantengan porque se me hacía muy, muy buena idea. Ahora, otra de las poquísimas cosas que me gustó más la original de Justice League que esta, me quitaron a The White Stripes, güey. La neta, la presentación de Aquaman, cuando va y se va a aventar al pinche, al agua, con la canción de The White Stripes se oía bien chingón, se oía bien chingón. Y aquí la cambian y ponen otra canción más calmadita, que tal vez buena la canción, pero me gustaba más el momento con The White Stripes, pero bueno, dice... Eso de que se muere Luis Elaine es un guiño del cómic de Injustice. Sí, tiene mucho de Injustice. El Superman que se enoja, güey, tiene mucho de Injustice. Para los que se aventaron en el videojuego de Injustice, que es buenísimo, la historia es... Más que los chingas, la historia es buenísima. Va mucho por ahí, según yo, lo que quería hacer Zack Snyder con la Liga de la Justicia. Dice... Estoy ofendido porque se muere Luis y manda todo a la verga, dice Stefan Anturi, güey. Dice... Ojalá se retome y Jared Leto mejore su personaje del guasón. El personaje de Joker de Jared Leto. Es un personaje relativamente intrascendente para la historia en general de la Liga de la Justicia, pero te lo ponen como dentro de esta premonición, dentro de este sueño que tiene Bruce Wayne, te lo ponen ahí con este look. Entonces, das a entender que el Joker en algún momento será la realidad, porque normalmente las premoniciones que tiene Bruce Wayne, pues lo hace, ¿no? En una de las... En una de las... En la película, en el Snyder Cut, hay un momento en donde dice una premonición y que dice, la clave está en Louisa Lane, y sí les funciona. Entonces, quiere decir que las premoniciones de Batman sí son reales. Entonces, es muy posible que en algún momento sí se tenga pensado hacer esta unión. Ahora, pues ya se armó, ya... O sea, DC tendrá que arreglar, pues porque está el Joker de Leto, de Jared Leto, que si les funciona el Snyder Cut, le tratarán de mantener con vida, pero está el Joker de Joaquin Phoenix, que a lo mejor regresarían a la idea de, ok, una película por separado, pero están diciendo que... que no va a ser canon el Snyder Cut. Yo todavía tengo que darle tiempo al tiempo para este tipo de respuestas. Dice, Snyder Cut es lo mejor de los nuevos proyectos de DC. Sí, lo que pasa es que vino a salvar, vino a salvar la Liga de la Justicia. No mames, la Liga de la Justicia tendría que haber sido un momento histórico en el cine, así como cuando salió Avengers, ¿no? El compendio de los grandes superhéroes, y no pasó, viste la original y dices, qué culo. Aquí, de perdida, ya te sacaste un poquito la espina y ya queda como una buena película. Además, tenía la ventaja que ya conoce, ya nos diste tiempo de... ya acostumbrarnos a ver a Jason Momoa de Aquaman y ver a la Mujer Maravilla. Entonces, ya conoces un poco más a los personajes ahorita que te llegó este Snyder Cut. Dice, otra de las cosas chingonas, como lo está diciendo Steven Anturi en el Snyder Cut, quitaron chistes. Quita, la deja... La Liga de la Justicia original era como bobalicona, como con mucho chiste, mucho chiste, mucho chiste. Aquí quitaron un chingo de chistes. Esta carrera de... Flash contra Superman que se cena post créditos balín, cabrón, la quitan, huevo, qué bueno. Cuál pizca reditas, cabrón. Este momento en el que Flash llega con una familia rusa que nada que ver y se quiere aventar un chiste y le dice, Dostoyevsky, que dices, güey, en la actualidad hasta podría ser ofensivo, cabrón, lo quitan, cabrón. y la ponen un poco más oscura, o sea, hay un poco más de muertos. O sea, por ejemplo, lo que pasa con el papá de Cyborg, me gusta el cambio que le dan al original, a esta dices, a huevo, güey, está mejor esta, un poco más ahí de drama, y lo que pasa, algunas muertes de algunos de los pinches malos estos como abejorros, voladores, jodones, güey, hay unas muertes un poco más violentas, o sea, se ve un poquito más de sangre, un poquito más de, igual como acaba Stephen Wolf, que según yo ahí, pues hay referencias de Thanos, cabrón, no sé si les pasó, viste lo de Stephen Wolf y te acordaste un poquito de Thanos, no sé, no sé, pero, dice, película palomera, dice, sí, por supuesto, Vanessa Lopes es la Liga de la Justicia, pues sí, claro, dice, esa es la película de Cyborg, pues fue el MVP el vato, o de los MVPs, güey, dice, no sexualiza la mujer maravilla como si lo hizo el Joshua, sí, la mujer maravilla sale como, como, como chingona, la neta, que normalmente sí la han manejado bien a la Gal Gadot, pero estoy de acuerdo con lo que dice que en la Liga de la Justicia hay algunos chistes ahí que pues como que no, dice, siempre he tenido la duda por,